Conoceñor a los sugieres, ayuda a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores Ya todos y cada uno de nosotros, desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeñito de cada uno de nosotros Nos disponemos en tus manos en esta hora, bondadoso Padre Celestial Estamos confiando en ti, en el nombre de Jesús, amén, amén Gloria a Dios, aleluya Santo es el Señor, bendito es su nombre Diremos Jesús, te doy gracias por tomarme de la mano Amén Te doy gracias Por tomarme de la mano Por sentirte a mi lado Cuando más te necesito Tu Espíritu Me sostén Tu Espíritu Dios, bendito es su nombre Amén Glorios Si, Señor Eldo suddenly a mi lado Caminando por la senda de la vida Muchas veces es probada mi fe Es entonces cuando pienso en tu palabra Le da fuerza si te alabo Tu espíritu Me sostendrá Tu espíritu Me sostendrá Amén Lo que siento al entrar en tu presencia Nada puede igualarnos Es allí donde encuentro la virtud Y el poder que me renueva Aleluya Tu espíritu Me sostendrá Tu espíritu Me sostendrá A mí Por la verdad por sentirte a mi lado cuando más te necesito tu Espíritu le sostendrá tu Espíritu le sostendrá caminando por la senda caminando por la senda de la vida muchas veces estropada a mi fe es entonces cuando pienso en tu palabra me da fuerza así te alabas tu Espíritu me sostendrá tu Espíritu me sostendrá lo que siento al entrar en tu presencia nada nada puede igual a lo tu Espíritu es aquí donde encuentro la luz y el poder que me recuerda tu Espíritu me sostendrá me sostendrá a mí a mí antes antes que hubiera luz antes del tiempo sí había un ser en la inmensidad su su mente eterna allí pensaba en ti en ti y en su amor un libro escribió pues su amor y su gracia sin nuestro amor que mi nombre escribió pues su amor y soy feliz no porque poder hay en mí sino haber mi nombre a ti mi nombre a ti a ti bendito Dios y en ese libro sí Él pudo ver en mí y ver que yo bendito iba a estar su mente eterna allí mi hijitos pudo oír y el cordero manso y moro y su amor y su gracia sin su amor en mi nombre escribió su amor y soy feliz no porque poder hay en mí sino haber mi nombre aquí mi nombre y estoy estoy aquí y soy yo quien piensa en ti mi mente piensa solo en su amor el libro que le dio una fe la redención es el espíritu que mora en mí fue su amor y su gracia sin su amor que mi nombre escribió fue su amor y soy feliz no porque poder hay en mí sino haber mi nombre ahí mi nombre frío amor y su gracia sin su amor en mi nombre escribió frío y su amor y soy infeliz no porque poder hay en sino haber Mi nombre es aquí, mi nombre es aquí, fue su amor y su gracia, fue su amor que mi nombre sirvió, fue su amor y soy feliz. No por qué poder hay en mí, sino que mi nombre es allí, mi nombre es allí. ¡Aleluya! Gloria, gloria a Dios, precioso es tu nombre Señor, gloria al nombre precioso de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es su nombre, precioso es su nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna. Gracias, muchas gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Tú colocaste nuestros nombres Señor, en ese libro, gloria a Dios para siempre, predestinación nos vuelve hacia ti. Tú nos has llamado Señor, a aquellos quienes conociste Señor, tú has predestinado. Y los has llamado y los has justificado y nos has glorificado, como no darte gracias, bondadoso Padre Celestial. Bendito es tu nombre, nada, nada tuvimos que hacer nosotros para merecer todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Solo es tu gracia sublime, Señor amado, tu gracia soberana y sublime que nos ha alcanzado, que nos ha traído al único lugar, provisto por Dios para la adoración. Gracias, bendito Rey de la gloria, estamos bajo tu preciosa sangre y nos hemos reunido en el precioso nombre de Jesucristo. Bendito, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, recibe nuestra alabanza, Señor amado, recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud, también recibe Padre los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha traído, apartado Señor, y lo ha traído al alfolí. Tú bendices nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía, tú bendices todo nuestro ser. Gracias, muchas gracias, Señor amado, gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Crezco yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida viviré. Crezco yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida viviré. En la casa de Jehová todos los días de mi vida viviré. La diestra de Jehová todos los días de mi vida viviré. No moriré, sino que viviré, y contaré la sombra de Jehová. No moriré, sino que viviré, y contaré la sombra de Jehová. Señora que miremos, Señora que miremos, Tú tienes palabra de vida eterna. Señora que miremos, Señora que miremos, Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros que hemos creído y conocido, que Tú eres perfecto. Y nosotros que hemos creído y conocido, que Tú eres perfecto. Gloria a Dios, Él es nuestro Dios, perfecto, santo, todopoderoso, todosuficiente. Gloria a Dios para siempre. Dice la nota, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y doy las gracias a Él, primeramente por la partida de mi madre, y a todos ustedes porque me apoyaron en oración y respeto. La gloria y honra sea para nuestro Señor, hermano Segundo González. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias por estar aquí, dándote toda la honra y gloria. Dios, tú conoces los motivos por mis faltas. Ayúdame a cada día de culto para no fallarte. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Hermana Ana Aceitón. Hermanos, en días pasados pedí la oración porque iba a realizar un envío a Venezuela. Quiero agradecer a Dios que todo llegó sin ningún problema. A Dios, todo honor y gloria. Amén. Hermana Gladys Álvarez. Amén. Gloria le damos al Señor. Ruego la oración por una madre desesperada por su hijo Cristian Bayron Chávez Herrera que está hospitalizado por sobredosis de droga. Ella me pidió que orara en su favor, hermano Abraham Gajardo. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Pido la oración por Miguel Jaque ya que fue apuñalado y está en riesgo vital. Los médicos dicen que no hay esperanzas, pero yo creo en mi Señor Jesús, que Él tiene la última palabra y creo que Él puede hacer la obra en ese joven. Hermana Lidia Jara. Amados hermanos, ruego sus oraciones por nuestra hermana María Eugenia ya que por motivo de salud no podrá estar hoy junto a nosotros. Amén. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Quisiera pedirle la oración ya que mañana, si Dios lo permite, viajaremos con mi esposo Aquilpue por el día que él guarde de nuestra entrada y salida su hermana Verónica de Flores. Y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y pedir perdón por no congregarme en estos días. Estoy en muchas batallas y pedir la oración porque en el trabajo tengo muchos problemas con mis jefes y compañeros. Compañeros, sin más que decir y dar gracias que aún me tienen en el trabajo. Mis gracias por todo lo que está haciendo en mi vida. Y muchas bendiciones para la novia, hermana Eva. Y esas son las notas, mis hermanos, las peticiones. Si usted trajo una petición, levántese, póngase de pie, levante sus brazos al cielo. El Señor conoce nuestros corazones, nuestras vidas. Él sabe por dónde estamos pasando a cada instante. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, estamos agradecidos, Señor. Es una gran oportunidad para nosotros, Señor. Una oportunidad bendita para nosotros entrar por estas puertas. Cada vez que tú nos invitas, Señor, a venir. Venimos gozosos, Señor. Venimos bajo una gran expectativa de fe. Venimos confiando que tú nos vas a bendecir grandemente. A través de la alabanza, de la adoración. A través de tu palabra. Tu palabra que tiene el poder para cambiar a cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Por este tiempo precioso que nos toca vivir. Creemos con todo el corazón estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hemos leído estas notas, algunas de gratitud, otras de necesidad. Señor, tú conoces cada corazón, cada vida. Padre, hay un joven con sobredosis en el hospital y se pide la oración por él. Tú conoces ese corazón, Señor. Tú conoces a la familia de ese joven. Tú sabes cómo lidias, Señor, con cada uno de nosotros. Hay otro apuñalado en el hospital y con riesgo vital. Bondadoso Padre, toma tú el gobierno, Padre amado. Toma tú el dominio de cada situación. Para ti no hay impedimento, Señor. Para ti no hay algo que se interponga si tú deseas sanar. Señor, tú tienes todo el poder. A ti encomendamos estas vidas en peligro, Señor amado. Para que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia con cada uno de ellos. Señor bondadoso, oramos a nuestra hermana María Eugenia, que se encuentra mal de salud. Sé tú con ella, Señor. Toma el gobierno de su vida, de su corazón, de todo su ser. Señor, a ti la encomendamos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra hermana Verónica, Señor, nuestro hermano Enrique Flores, que van de viaje el día de mañana. Tú seas guardando sus vidas, sus corazones. Protegiéndolos de todo mal, de todo peligro. Bondadoso Padre Celestial. Ayuda a nuestra hermana Eva, Señor, en el trabajo. Ayúdale y guárdala, Señor. Bendice su trabajo, bendice su corazón. Es nuestro deseo. Y nosotros levantamos nuestros brazos al cielo. Decimos, Señor, que nos rendimos ante tu presencia. También decimos que somos un pueblo muy necesitado de ti. A cada instante, Señor, en nuestras vidas te necesitamos. Señor, queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros. Ya sea nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma. Todo nuestro ser bondadoso, Señor, aquí está delante de ti. Aquí estamos rendidos para que tú hagas conforme a tu amor y a tu bendita misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que tú nos das de estar en tu presencia, Señor amado. Tú has venido para escuchar nuestras súplicas, nuestras necesidades y tú quieres suplirnos, Señor, en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, Señor. Tú eres tan bondadoso con cada uno de nosotros. Hasta ahora nada hay pedido, dice tu palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y estamos llamando, pidiendo, Señor, buscando ante tu presencia. Y hemos venido, Señor, por tu palabra. Hemos venido para que tú nos hables en esta tarde, Señor, que tu palabra se meta en lo profundo de cada uno de nosotros. Tu palabra nos alimente, tu palabra sacie nuestra sed. Ese es nuestro deseo. Toma el gobierno, Padre, de nuestro pastor, tu siervo. Toca tú la trompeta, Señor. Da un sonido cierto a través de él. Tu gracia sea con él, tu amor, tu misericordia. Con él y con cada uno de nosotros. Quita todo impedimento de su vida, Señor, para que tu palabra fluya a través de él hacia nuestras vidas. Saca todo cansancio, todo sueño de cada uno de nosotros. Y bendícenos, Señor amado, grandemente con bendiciones del cielo a cada uno de nosotros y a los que escucharán esta palabra en algún lugar del mundo. Gracias, bondadoso Padre celestial. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. El Dios del cielo. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra alabanza, nuestra gratitud. Para recibir su palabra diremos, ve la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador. Amén, amén. Aleluya. La fuente que nos sana, la que abrió el Salvador. Tuyas aguas refrescantes son de perén al valor. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. En la muerte que nos sana, que ha hallado el perdón y la ha dado toda mancha de mi pobre corazón. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. En la muerte que nos sana, Cristo ofrece la salud. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Oh, preciosa, fuente sanadora, gloria a Dios le sana a mí. Amén. 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 Vamos a orar por un varón que está enfermo con tumor. Señor, pido que unjan con aceite mi sobrino Rodrigo. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuánto estamos creyendo esta tarde que dio el mismo de ayer que dio invitado a su sido? Vamos a orar por mi hermano. Padre Celestial te damos las gracias porque estamos aquí delante de tu presencia y venimos bajo el cumplimiento de tu promesa, de tu palabra sabiendo que nosotros no sanaremos a nadie tú eres el gran sanador así que Señor al colocar este aceite sobre su mollerita Padre tipo de tu Espíritu Santo rogamos Señor que desde la mollera hasta la planta de los pies el mar que lo estuviera tormentándolo en esta hora salga afuera porque mío bajo el nombre que es sobre todo nombre bajo el nombre del Señor Jesucristo y tú eres el gran sanador que nunca ha fallado ayuda a mi hermano lo digo Padre que él cree esta tarde que ya tú lo sanaste y que por tu llaga fuiste sanado ahora Señor lo encomendamos tus manos guíalo y guárdalo Señor donde quiera que él se congregue seas tú con el Padre tu misericordia seguiando y ayudándole te lo pedimos por tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Dios le bendiga mi hermano Amén 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 Vamos a orar por nuestro hermano Fabio Bernal que es el anciano mayor en Colombia que está apresado desde el domingo por las guerrillas colombianas y también el hermano Edgardo Rivera que han pedido la oración los hermanos ministros y nosotros estamos creyendo que para Dios no hay nada posible Amén Amén y que en medio de esas guerrillas nuestros hermanos den testimonio que haya un Dios real y verdadero Amén Amén También la oración por nuestro hermano Sergio Pérez Bustamante Él es el hermano ministro de Calera Estuve el martes con él mi hermano y está bastante bien de su herida Así que Estamos más que agradecidos porque Dios porque Dios ha contestado la oración y no ha quedado con secuelas Eso es lo más importante Yo le decía que hay una secuela que no se la va a poder sacar es la que se olvida de uno las cosas Yo hasta el día de hoy me olvido y a veces puedo mirar al hermano Moisés sé que se llama Moisés pero no puedo decirlo Lo tengo claro que es Moisés pero no puedo hablarlo y entonces hay secuelas que no las podemos sacar ya que han marcado Así que esperamos que Dios este martes que viene le saquen los puntos y que y que vaya bien y que pueda tomarse un descansito que es alta falta le hace entonces Entonces también voy a pedir la oración por mi hermano por mi hermano Orlando Mendoza de Colombia que es un abogado que él ha estado vive en una ciudad donde no hay iglesias hermanas y él dice que se ha sentido mandó saludos a nuestro hermano a nuestro hermano Vicente Perarte y otros hermanos más que los conoce ya por nombre los testimonios de sanidad que se hizo un día atrás mandó cariñosos saludos y dice que él se ha sentido muy bien alimentado con la palabra de este lugar Gracias Amén Amén Y nuestro hermano Víctor Vergara que estuvo en esta tarde en mi casa de Chimbarongo le mandó muchos saludos vino por la por la muerte de su tío así que yo terminando la reunión voy a ir al velatorio de él con su tío y esperamos que la gracia de Dios le sea ayudándole Padre te damos gracias te amamos te bendecimos sabemos que nunca está de más orada tu siervo dijo poca oración poca bendición mucha oración mucha bendición y sabemos nosotros que vivimos a veces acelerado o vivimos Señor un mundo medio neurótico un mundo lleno de problemas lleno de enfermedades que a veces nos olvidamos de orar o de clamar pero te damos gracias porque sabemos Señor que estamos escasos de oración y Señor tú permites Señor que estos acontecimientos sucedan como decía mi hermano Mendoza de Colombia que el trabajo escaso y lo poco y nada que él ha podido desenvolverse en este último tiempo Señor en aquel lugar tú has sido grande y misericordioso con él oramos por nuestro hermano Fabio Bernal Señor que ha caído en medio de esas guerrillas y también nuestro hermano que canta nuestro hermano Gardo Rivera sea estudiándole guardándole que ellos sean un testimonio vivo Padre en medio de esa gente que Señor a veces hay odio hay amargura hay cosas que no las pueden terminar en sus corazones que tu palabra y tus cantos por medio de ellos sea de bendición Padre que palabras de vida eterna salgan en sus corazones te amamos y te bendecimos lloramos en fe Padre que para ti no hay nada imposible tú eres el Dios de lo imposible Señor y te damos las gracias y te damos la honra y te damos la gloria y ahora Señor ayuda a mi hermano Víctor Vergara por su tío que ha partido Padre que es vecino de mi hijo Flores Señor seas tu gracia bajando guardándole sea tu Espíritu Santo tomando el control y el dominio Señor de ese hogar y permite que tu gracia tu amor sea bajando Padre y nosotros que hemos venido a este lugar creyendo que para ti no hay nada imposible te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén vamos a abrir la Biblia para continuar con este mensajito de vida eterna que hemos estado viendo dos mensajes ya este sería el tercero y esperando que Dios le sea ayudándole Amén ¿dije la escritura? ah no aquí la tengo acá Juan Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 y Romano 8 1 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación Amén más pasó de muerte a vida ¿cuánto lo creemos mi hermano? Gloria a Dios Romanos 8 1 Romanos 8 1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne más conforme al Espíritu Amén Padre Celestial te damos las gracias te amamos te bendecimos Amén Señor Señor te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria y ahora Señor al entrar a tu palabra oramos por cada hermano por cada hermana en los alrededores de Chile y del mundo que estuyan oyéndonos sé tu Espíritu Santo bajando en medio de ellos y que la armonía y la gracia tuya sea sintiéndose la atmósfera celestial en cada hogar en cada corazón en mi hermana Frecia ahí en ese lugar de Paipote sé tu gracia con sus hijos Señor sé tu Espíritu Santo bajando Padre a mi hermano de Valdivia quizás de Lanco quizás de Pukí Señor de Victoria de este lugarcito que se me va el nombre Padre oramos Señor que seas tú bajando en cada uno de ellos en Corral de Piedra eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que suple todas nuestras necesidades y algún lugar en el mundo Señor como este mi hermano mi hermano Mendoza Padre de Colombia que ha estado escuchando hace tiempo estos mensajes Padre y en el lugar en la ciudad donde él vive Padre no hay ningún tabernáculo tu gracia sea con el Padre tu misericordia sea guiándole y ayudándole porque sabemos que tu palabra es la misma de ayer de hoy por los siglos Señor te amamos y te bendecimos oramos por nuestro hermano Jorge Gardusa Flores Señor de esta ciudad de Veracruz México te damos por él Señor que tu Espíritu Santo sea guiándole guardándole y permítele que esta encomienda que hemos mandado de literatura este 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 martes Señor Señor o lunes si no me equivoco sea tú guiándola guardándola Padre y estas cajas que mandamos Señor a Carolina Norte Señor que lleguen sin ninguna novedad Padre Señor oramos por esa literatura que no se ha podido enviar Padre está retenida ahí en Correo a Venezuela Señor te damos las gracias porque eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que abrirá puertas Señor te doy las gracias por nuestro hermano Mojiricona Padre Pastor de la Paz que ha podido llame la literatura a nuestro hermano Chauca tu Espíritu Santo estamos contentos y agradecidos porque tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que siempre abre puertas Señor Señor te amamos y te bendecimos y te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria estamos más que agradecidos oramos Señor por mi hermano Carlos Cañete por su mano que estaba resentida y hoy día me ha comunicado que su mano está perfecta Padre es la gloria tuya Padre es la misericordia que tú has tenido tú eres un Dios grande tú eres un Dios real y verdadero por eso te damos las gracias porque tú eres nuestro gran sanador Padre y fuera de ti no hay otro Señor y ahora permítame entrar a tu palabra que el Espíritu Santo nos sea guiando y guardándonos te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto dicen Amén mi hermano? Amén Vamos a tomar asiento y vamos a desear que esta tarde Dios baje nuestras vidas Dios baje nuestros corazones y nos hable su palabra su palabra es vida eterna ¿Cuántos han venido esta tarde aquí creyendo? Amén Su palabra nunca ha fallado mi hermano Amén 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 Entonces cuando venimos a oír su palabra tiene que haber fe Amén Amén Usted que está sentado yo que estoy aquí parado tiene que haber fe para creer que es Dios que le va a hablar Amén Y si usted ha visto fallas o errores en mí tiene que hacerlo a un lado Amén Para que Dios obre Amén Amén Porque Dios permite que un hombre carnal como usted y yo le hable la palabra Amén Y entonces puede decir gracias Señor esta tarde cuando salga por aquellas puertas porque tú me has hablado Amén Tú me has corregido Amén Tuve el domingo la predicación un hermano vino a conversar conmigo y estaba muy preocupado por una etapa que a veces nosotros la olvidamos y la dejamos de lado y el domingo estuve hablando algo relacionado con una etapa que mucho la olvidamos y tomé un pensamiento tomando con la cita de vida eterna que Dios nos está regresando a la eternidad Amén que a veces no olvidamos que la confesión tiene tres etapas Amén y la última etapa ya cuando nos sentimos libres nos sentimos bien no olvidamos de ir a Dios hasta que Dios baje Amén Amén la segunda etapa y confesamos que somos profetas porque vamos con la segunda etapa la segunda etapa porque allá en el juicio mi hermano no nos cuenta y la tercera dice debemos ir a Dios para que llene ese vacío Amén Amén y a veces muchos creyentes esa tercera etapa no es no es la etapa que el pastor lo vaya a perdonar o la iglesia lo vaya a perdonar es Dios que tiene que hacer la obra Amén y cuando Dios hace la obra en usted o en mí nosotros nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos Amén por eso que la Biblia nos dice ninguna condenación hay Amén para los que están en Cristo Jesús Amén no hay ni un demonio que nos vaya a acusar por eso que el dijo quien me puede acusar a mí de pecado Amén quien me dijo Cristo quien me puede acusar a mí de incredulidad Amén no hay a nadie que se pudiera parar delante de él porque él había cumplido toda la palabra Amén y entonces yo tocaba una parte en la reunión de ministro y Dios ha dejado una palabra en nosotros una palabra para mí una palabra para ti y la tenemos que cumplir Amén hay una obra que tenemos que hacer y esa obra no se puede agregar esa obra no se le puede quitar entonces tenemos que decirle Señor ¿cuál es mi obra? Amén usted convenio a la iglesia está haciendo una obra y está creyendo en fe que Dios puede hacer algo porque obra sin fe no es nada ni fe sin obra no es nada hay una obra él dijo yo he terminado la obra que me diste que hiciese Amén entonces cada creyente también si Dios lo llamó ¿quién lo llamó? ¿quién lo acogió? ¿quién lo predestinó? ¿quién le dio vida eterna? el Dios de la gloria ahora si Dios me escogió si Dios me llamó si Dios me predestinó Dios me dio una obra Amén hay una obra en mí que hay una obra que está desarrollándose Dios le dio una obra y la obra que él tenía que hacer aquí en la tierra dar testimonio de que el que lo había enviado tenía vida eterna y él sabía que tenía que morir mi hermano tomar el pecado suyo y mío llevarlo con él no había nadie que pudiera tomar esa copa solamente él y él podía yo terminé tu obra señor yo terminé lo que tú predestinaste por mí yo terminé lo que cuatro mil años de historia ningún hombre pudo terminarlo yo lo terminé he abierto brecha he abierto camino para que los creyentes que están este día puedan ver que yo soy la resurrección y la vida Amén él abrió camino para que abrió camino le abrió camino esta carne que realmente se puede vivir la palabra y cómo se puede vivir la palabra recibiendo el Espíritu Santo porque usted yo tiene que saber que sin el Espíritu Santo no hay vida Amén no hay no hay mi hermano como podemos decir esta tarde no hay nada que usted pueda vivicarse por sí mismo es Dios quien vivifica lo que está adentro Amén no hay nadie que se pueda agregar algo a su estatura solamente Dios lo puede hacerlo Amén ahora yo me pregunto ¿cuántos están creyendo? ¿cuántos están creyendo que el que cree en mí? Amén de cierto de cierto digo el que oye mi palabra cuando usted está aquí sentado yo estoy aquí mi hermano estamos oyendo la palabra ¿cómo viene a oírla? ¿viene de su trabajo orando? ¿viene de su trabajo clamando? ¿viene deseando que Dios le hable? o viene a criticarme a mí o viene a criticar la iglesia no tiene que desear que Dios le hable Dios no le puede hablar a alguien que no desee y usted para que algo yo me gozo a veces mi hermano cuando tengo hambre porque muchas veces comemos sin hambre es la verdad mi hermano pero hay veces mi hermano con hambre y cuando tenemos hambre aunque sea la comida mala la encontramos rica ayer mi esposo me hizo papas con papas con huevo y corbata entonces andaba de temprano en pie y cuando llegué mi hermano estaba la comida oh que estaba rica mi hermano como si era papas con corbata nomas por mi hermano pero mi hermano no importa lo que sea cuando usted tiene hambre lo encuentra rico pero cuando está llenito está la barriga llena ah dije barriga amén usted puede comer por comer entonces usted puede leer un folleto puede haber estado contento pero que Dios haga algo esta tarde que cuando usted venga venga para oír la palabra venga con hambre porque el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna amén Dios puede hacer algo maravilloso esta tarde pero todo depende como usted y yo estemos creyendo el que oye mi palabra cuánto lo cree y crea el que me ha enviado quien envió a Jesús el Espíritu Santo quien envió a Jesús el lobo quien envió a Jesús el eterno quien envió a Jesús el chaday y él está presente aquí esta tarde amén usted tiene que creer esta tarde que Dios lo envió él no 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 es porque él haya querido venir él venía porque tenía que cumplir un propósito tenía que abrir camino donde no había camino amén entonces dice la escritura de cierto de cierto digo el que oye mi palabra entonces vino hoy día oró en la mañana o se vino a su trabajo clamando que Dios le hablara porque yo estoy cierto y seguro que a veces uno se descuida yo mismo se lo digo yo mismo me descuido en la mañana y se me va el día y una cosa y otra cosa y se va y se y se olvidó de orar yo que no tengo trabajo mi hermano a ese yo me olvido de orar en el día yo digo cuánto mal que trabaja ahora si yo me olvido mi hermano y hay cierta hora que no tiene que levantarse y se levanta un poquito después se desfasó todo si usted tiene un horario de trabajo y no se levanta a ese horario de trabajo se desfasa se pierde y va a tener falla en su trabajo porque llegó atrasado entonces yo le quiero decirle hasta ahora por eso que yo digo por lo menos el hermano que no ha tenido tiempo de orar porque se ha levantado a veces apurado y sabe que tiene que tener una hora una hora una hora y media para llegar a su trabajo y luego llegar a su trabajo pasar problemas pasar peleas pasar pleito mi hermano y luego venía a reunión peleando con la micro peleando con el chofer peleando con y todos peleando todos apurados con las colas y si ese hermano no viene orando llega aquí en la carne amén estar necesitando algo muy especial mire la palabra que dice el que oye mi palabra entonces para oír la palabra tenemos que salir de nuestro espíritu tenemos que salir de nuestro trabajo tenemos que salir de nuestra atmósfera entonces usted sabe que viene a reunión sabe que no ha orado pero sabe que puede declamar sabe que puede venir manejando clamando sabe que puede venir sentado en la micro venir clamando sabe que puede venir orando venir clamando y deseando que esta tarde el Dios de la gloria lo llene con su espíritu o no deseando deseando que Dios en esta tarde Dios rebose su copa y si le falta una gota Dios me desagota amén cuánto estamos contentos mi hermano cuánto le damos la gloria y la honra al señor porque Dios Dios está requiriendo que usted venga en espíritu y en verdad no solamente adorando no solamente clamando sino también que haya verdad que usted no diga voy a ir por cumplir voy a ir para que me vea no voy a ir porque tengo necesidad mi hermano amén amén yo vengo aquí esta tarde le doy la gloria le doy la honra le doy la alabanza mi hermano el miércoles fue el día que yo tuve la batalla más grande mi hermano para venir aquí a orar el cuerpo pesado en la tarde cansado me doy la cabeza me doy el cuerpo me tocó lunes viajar con el hermano Juan Carlos al entierro de nuestra hermana de nuestra hermana primitiva yo le digo pero se llama María González no es cierto hermano ya y el martes partimos mi hermano a a a Calera y se nos pasó la hora también llegamos tarde la noche y me puse a conversar allá mi hermano y mi esposa me decía vámonos vámonos y yo no había visto las horas mi hermano conversando 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 con los hermanos pasaron horas y horas y horas y se me fue la y de repente y de repente yo vi no es la noche mi hermano ella estaba ya quizás como cuatro horas conversando y luego viajar llegar a la once y media de la noche entonces el miércoles tuve el problema el bajón yo siempre descanso los lunes mi hermano pero ahora no tuve tiempo de casar lunes ni martes entonces quiero que me entiendan el cuerpo se siente cansado amén este cuerpo está condenado a bajo muerte y hay uno solo que le puede dar vida y es el Espíritu Santo pero estando mi hermano tan cansado tan agotado algo me tiró para arriba miro la hora las seis tienes tiempo de congregarte obligado y ese día llegué cansado y tuvimos una tremenda bendición eso es lo más grande lo más glorioso que usted pueda venir porque hay una necesidad y aunque este cuerpo nos quiera dejar botado hay alguien mayor que nos levanta yo puedo decirle que puedo estar muy agotado muy cansado pero hay algo que nos levanta y justo la hora hay algo que el día domingo usted puede estar muy cansado muy agotado y usted está despertando siempre a las siete o siete veinte de la mañana y yo pongo reloj a las siete y media y le doy gracias por despertar antes para los que llegan temprano a los que desean y vienen a oír la palabra a los que saben que sin él no somos nada usted tiene que saber que sin Dios nada somos entonces Dios dice el que oye mi palabra y estamos aquí esta tarde oyendo su palabra y su palabra es vida eterna dice el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna por eso que Juan 17 dice yo he venido a mostrarle al único al enviado el que tiene vida eterna el cual dijo es Jesucristo si usted se fija ni el mismo que estaba en la carne ni su cuerpo que estaba en la carne Jesús dijo que era él él venía mostrando al que había sido enviado y ahora la plenitud del Espíritu Santo estaba morando en ese cuerpo llamado Jesús ni con todo él se glorificó mi hermano ni con todo él le dio la gloria porque no hay ni una carne aquí en la tierra que pueda tomar la gloria del Señor Jesús ni aún la carne en la que él vivió mi hermano lo cual ningún hombre que en la tierra se puede idolatrar el único que se puede idolatrar es el Espíritu Santo el Espíritu Santo y ahí usted puede entender a Pablo que dice porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto el cual es Jesucristo o si los hombres mi hermano llegaran a ver esta verdad mi hermano no tendrían a un pastor como líder no tendrían a un hombre como líder tendrían al Espíritu Santo como líder o sacaría al hombre de la escena mi hermano o que Dios nos ayude mi hermano cuántos quieren tener al líder del Espíritu Santo al líder Jesucristo el único que puede entrar a mi vida es cambiarme y yo puedo entrar a mi vida pero él puede entrar a mi vida yo no me puedo cambiar pero él me puede cambiar oh amén amén necesitamos ese líder aquí mismo ahora en nuestros corazones por eso que el hombre cada día se quiere engrandecer más el hombre cada día quiere adorar más al hombre amén el hombre nació para adorar pero los creyentes nacimos para adorar a Jesucristo amén no estamos contentos usted usted nació y fue predestinado para adorar a Jesucristo amén alábele con ánimo saque ese cuerpo pesado de lado amén y dígale gracias señor Jesucristo denle gracias porque un día usted y yo éramos ciegos y él me reveló la palabra dice hermano branja en un mensaje nosotros debemos ser los más contentos porque la palabra es una obra de nosotros debemos ser los más contentos porque no lo ha llamado nombre no ha llamado Dios mi hermano debemos ser los más contentos por saber que nuestros nombres fueron escritos desde antes la fundación del mundo vida eterna vino caminando no importa por quien usted fue engendrado aquí en la tierra pero ahí venía vida eterna si usted pudiera ver esta escritura yo soy el que te formé en el vientre ahí estaba Dios cuidando no importa de que padre de que madre tú viniste ahí Dios nos estaba cuidando amén amén si están cansados esta tarde despierta hermanos queridos miras que ya estás tronando cuánto lo crees amén amén si usted no se anima ¿quién lo va a animarlo? amén si usted no deja esos complejos ¿quién lo va a dejarlos? amén hoy día en la mañana estuve jugando con un varón y de repente me iba ganando 4-1 y entró un complejo mi hermano se equivocó en una jugada y eso lo mató lo tomé y le dije mira lo que tienes que hacer tú es aprender a pararte descansar creer lo que estás haciendo si tú no crees lo que estás haciendo en campeonato siempre te van a ganar y lo animé mi hermano lo animé y me dijo primera vez que alguien me anima tanto amén quiero que me entienda a veces nosotros una pequeña cosa nos amarga una pequeña cosa nos tira al suelo y ya estamos derrotados nos salió algo mal y ya no ya no atinamos ya a mejorar oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer y por los siglos oh que Dios nos ayude a veces son pequeños problemas que llegan aquí mi hermano y el diablo y ese pequeño problema a ti te impide decir amén ese pequeño problema te impide a ti levantar las manos te impide glorificar a Dios te impide alabar a Dios mi hermano te impide decir amén a la palabra un problema un problema un problema te amarga la vida y yo los miro de aquí y veo mucho amargado mucho con la cara larga otro alegre otro medio resueño pero otro tieso de mecha aquí o sea tieso de cutis no estoy haciendo de pelo amén parece que estuvieran con yeso aquí mi hermano amén no le sale un amén ni por gracia y usted tiene que esforzarse no dice escaso la Biblia mira que te mando que te esfuerce y quien cree que lo va a esforzarlo usted usted tiene que esforzarse si algo usted no lo consigue tiene que esforzarse si un trabajo está haciéndolo y no puede hacer un corte bien tiene que esforzarse hasta que lo saque bien amén 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 a veces me tocaba hacer corte de 45 mi hermano y los palos me salían al revés los cortes y yo dice pero como se calienta usted la cabeza y hace eso y le sale y uno oye hermano pero es tan fácil de usted pero para otros no somos cabeza dura amén pero lo esforzamos hasta que sale y después dice uno oh que era fácil amén tenemos que esforzarnos una vez en un trabajo estaba con la cabeza caliente ya dejaba todo botado estaba haciendo un capitoné que es lo máximo en tapicería mi hermano y tomaba los centros de los pies y llegaba aquí aquí algunos hermanos saben lo que es capitone y los almacen llegaban y ya usted dan ganas de prenderle el juego amén así que vine entré en paz mi hermano hice aseo limpí bien me doblé la rodilla ahí mi hermano me puse a orar dije señor tengo que reconocer que tú eres un verdadero carpintero yo tengo que reconocer que no soy nada tiene que darme la seguridad ahora para que quede este trabajo bien oh que alegría cuando usted ora que tranquilidad cuando le entrega las manos al señor que tranquilidad cuando usted reconoce que usted no es nada y tomé el capitone arriba y llegué arriba pero perfecto porque eso que han compliegue hacia adentro y hacia los lados y todos triangulares mi hermano oh oiga que salió fácil con Dios todo es fácil pero hay que reconocer hay que reconocer que sin Dios nada somos amén le damos la gloria mira que te mando que te esfuerzo y sea valiente a ti Josué te he elegido para que seas líder esfuerzo esfuérzate y sea valiente así como yo fui con Moisés tú viste como yo trabajé con Moisés yo también seré contigo amén y cree usted que Dios bajará usted que el mismo Dios que estuvo con Moisés el mismo Dios que estuvo con Josué el mismo Dios que estuvo con Pablo el mismo Dios que estuvo con Jesús el mismo Dios que estuvo con Pedro el mismo Dios que estuvo con William Branca puede estar conmigo él el mismo de ayer de hoy por los siglos amén este es el día que las manos paralizadas las manos caídas tienen que levantarse mi hermano amén aquí venimos a darle la gloria le debemos dar la honra le debemos dar alabanza al Dios de la gloria amén amén lo crees lo crees yo nací para alabar al cordero amén y mi hernón que tengo en mi oficina que quede bien claro que no he nacido para ser vencido bendito Dios tú eres vuestra fortaleza si no nací para vencer amén y el Dios de la gloria puede entrar ahí adentro y le diga yo no he venido a ti para que seas vencido amén si yo he venido para que tú vences amén y no seas vencido amén tú has dejado que ciertas cosas te venzan pero tienes que reconocer que si me dejaras a mí entrar amén yo seré un vencedor amén y tú serás un gran hombre que te va a sentir contento alegre y me va a dar toda la gloria toda la honra porque tú vas a ver que tú no has vencido pero desde el momento que tú me dejaste entrar a mí te voy a sacar toda esa cabeza caliente que tenía adentro te voy a sacar todo ese conocimiento amén te voy a sacar todo eso que está estos chichos ese creyente carnal y te voy a ser mi creyente amén por eso que su siervo dijo él dijo hay muchos que aquí no quieren recibir el Espíritu Santo porque él está más interesado en dártelo que tú recibirlo amén y es por eso que a veces nos constituimos más en creyentes carnales que en creyentes espirituales amén a veces nos constituimos voy a decir algo aquí más más duro en adoradores carnales amén y no en adoradores espirituales amén amén Dios nos está diciendo adentro di amén y no dice muy amén di gloria a Dios y no decimos gloria a Dios nos da vergüenza nos da mío nos da que va a decir el otro al lado levanta las manos hijo mío no réndete y tenemos ese problema ese complejo ese es el complejo pero me gustaba a mí en la iglesia metodista hermano levantemos de vos tres gloria a Dios vamos oye todo el pueblo se levantaba y aquí por misericordia alguno cuando diríamos estar todos alegres diríamos estar todos contentos diríamos ser todos agradecidos porque la biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no hay nadie que te esté condenando no hay nadie que te pueda condenar si tú estás de acuerdo a la palabra viviendo tú no estás viviendo de acuerdo a la carne el que está en la carne la palabra lo va a condenar lo va a poner triste lo va a poner cerrado y aunque quiera no va a poder porque está en prisión está pisionero por eso que el samista dijo saca mi arma de la cárcel puede estar sentado aquí puede estar encarcelado la palabra hablándole está encarcelado y él tiene que decidir si va a salir de la cárcel no va a salir de la cárcel cuando lo creen le damos gloria saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre pueda glorificar tu nombre puede decirle gracia te reconozco como como dijo jesús en 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 juan 17 3 aquí vengo presentando al único que reconozca al único que tiene vida eterna al cual tú has enviado y el cual es jesucristo ve y no lo alegramos todos y la vida dice el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna le estoy citando una escritura anterior y no se se le hagan todo Dios lo saque de esa bófera esa bófera pesada mi hermano amén aquí hay vida eterna si Dios me predestinó si Dios me escogió si Dios me llamó antes que este mundo fuese mundo Dios me va a recoger porque el que él trae el que a mí viene dice no lo he hecho afuera amén de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna amén vida eterna y no dice no y no vendrá condenación más pasó de muerte porque vosotros estáis muertos y él lo sacó de la muerte y usted al recibir la palabra al recibir a jesucristo recibió vida amén amén y la muerte retrocedió mi hermano y cuando la vida eterna la palabra entra tú te das cuenta ahora que no hay hombre no hay pastor no hay iglesia donde quiera que tú vayas la palabra te va corrigiendo y la palabra ordena hijo eso ordena eso que allá está malo y él automáticamente día y noche te va hablando día y noche te va hablando porque el guía entró adentro el guía el pastor de tu alma el pastor de mi alma quien es jesucristo yo no soy pastor de su alma el pastor de su alma es jesucristo y jesucristo entró al alma adentro y él comienza dice por tu llegas fuiste y sanado y él no ha y él y él no ha vuelto parece al pastor y obispo de las almas no hay ningún hombre aquí en la tierra que sea pastor de alma que me dice usted yo lo creo con todo mi corazón lo crees tú cuánto dice un amén entonces nunca se enoje conmigo porque yo no soy el pastor suyo el pastor suyo es el espíritu santo amén 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 y no diga más el pastor nunca viene a verme si usted tiene el espíritu santo adentro en su alma Dios va a tomar al hombre que tiene por delante a los diáclos para que lo vayan a ver porque usted tiene el espíritu santo adentro y usted reconoce que el espíritu santo es su pastor porque donde quiera que usted esté estará el espíritu santo y aquí estamos esta tarde dándole la gloria al espíritu santo él vive él no está muerto mi hermano él está vivo y está viviendo ahora mismo amén amén gloria el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación más pasó de muerte estamos en el día y estamos en la hora donde se van a ver los verdaderos creyentes con vida eterna amén estamos en el día que un día dijo su siervo el tabernáculo blanca se va a cerrar va a ser una bodega y se va a ver el hermano o la hermana donde va a irse y se va a ver que cuando el templo se cerró y y y y y Pedro cayó a la cárcel algunos creyentes se reunieron en un lugar no todos amén 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 porque en aquella hora nadie lo va a andar buscando amén el Espíritu Santo lo va a juntar amén y el Espíritu Santo aquellos que él tiene que rescatar se van a a conocer se van a ubicar amén y el Espíritu Santo le va a hablar así como un día Jorge creo que tenía con el hermano Cristian aquí conversando en el auto yo estoy comiendo en la casa y estoy escuchando la conversa de lo que ellos venían hablando en el auto y cuando llegaba a la casa le dije venían ustedes conversando esto 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 si papá el Espíritu Santo no te va a dejar nada sin que te lo diga amén 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 el es real amén el es verdadero amén y algo más te quiero decir el Espíritu Santo no es como tú y yo es sobrenatural amén y cuando Dios me trajo aquí a este lugar en el año 72 yo le decía a mi hermano predicador y era peligroso irse de aquí a Mapoyo a pie más peligroso era irse de aquí a mi casa amén decía hermano no tenga miedo porque el ángel Dios va adelante de nosotros era un copito de luz soltándose y siempre siempre Dios nos cuidó amén porque él es un Dios sobrenatural mi hermano mi hermano que era el predicador no veía el copito de luz saltando porque Dios no se lo revela a todos pero hermano vamos a llegar a tomar la micro y luego es justo y quizás cuántos copitos de luz hay aquí hay mucha gente que le busca explicación a los sobrenaturales pero los sobrenaturales no lo produces tú lo produce Dios él dijo no te dejaré ni te desampararé amén y podemos ser testigos muchos aquí somos testigos testigos reales mi hermano José quizás estaba guagua quizás siete años nueve años no sé cuánto tendría cuando las piedras caían aquí arriba mi hermano y la fonola las paraba no importaba el vecino que teníamos aquí porque aquí tenemos vecinos y los tiraba a piedra quebrada la fonolita porque la fonola es un cartón con 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 arquistán se abrían y las miramos y quedaron las piedras pero no pasaba ni una adiós Dios cuidaba que ni una piedra llegara amén un tiempo la juventud con Jorge y todos los jóvenes entramos en un campo de oración yo me ponía al centro en la casa a orar los vecinos me tiraban piedra a la casa parece que pero ni una rompió nada Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero Dios es un Dios mi hermano que nunca ha fallado a nosotros nos da miedo pero Dios nos falla yo estoy creyendo que cualquiera de estos días va a bajar algo sobrenatural va a bajar algo que a usted a mí nos va a estremecer y nos va a sacar todo lo de aristocático yo estoy esperando por un verdadero juego y que ese juego venga en la cual como dijo Moisés cuando él quiso entrar a ministrar no pudo porque la gloria de la chiquina estaba adentro cuando el pueblo de Pentecostés quiso hacer algo no se pudo hacer nada tanto unánime ya la gloria de Dios había bajado y esa gloria de Dios tiene que bajar si usted es creyente yo soy creyente esa gloria va a bajar va a bajar porque tiene que vindicar su palabra del último día él no puede bajar esta palabra sin vindicarla él la tiene que vindicar en creyente aquí parado por eso que estos creyentes llegarán a ese día quien me acusará de pecado quien me va a condenar no habrá demonios no habrá diablo no habrá confesión que te vaya a condenar porque ya todo tú lo has arreglado ya todo lo has confesado ya todo lo has restaurado podrás pararte mi hermano como mano blanca se paró ante el enemigo y ahí peleó con él cara a cara y le pudo decir las verdades a veces el creyente tiene miedo de pararse y conversarle mi hermano se asusta estos días voy a explicar un mensaje sobre eso lo tengo notado ahí mi hermano se asusta cuando el diablo le habla le da miedo cuando cada creyente tiene que saber donde está posicionado cada creyente tiene que saber donde está parado cada creyente no debe ser por conocimiento que sepa que Dios lo predestinó tiene que dar una vida adentro amén tiene que no por conocimiento saber que Dios 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 te cambió tiene que haber una experiencia sobrenatural esto no es juego esto es verdad mi hermano esta no es mi obra no es tu obra es la obra del Espíritu Santo y cuando Dios te marca cuando Dios obra en tu vida nunca más mi hermano nunca más vuelves a hacer lo mismo de antes no es porque tú lo quieras hacerlo él no te deja hacerlo él toma el dominio del barco amén denle gloria denle alabanza amén amén le damos gloria le damos alabanza estamos contentos amén estamos agradecidos amén ni lo flaco ni lo alto ni lo bajo nada Pablo nada podrá apartarme del amor de Cristo amén porque vimos allá en la reunión de ministros de Narica que sin amor no somos nada amén y este amor no lo puedes tú producirlo este amor va más allá de amor fraternal es amor divino ahí está y él dijo nada entrará aquí sin amor divino amén yo puedo tener un buen compañerismo de amor fraternal con un hermano a través de una comida no sé si esto puede muy bien don Benito no sé si esto me invitó a la otra vez don Benito una comida extraordinaria amén el martes el martes invité a mi hermano a Bello ahí al asunto de los de los hornitos la bajada de 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 una vez me llevo al hermano judero ahí a comer y ahora llevé yo al hermano segunda vez que voy a ese lugar amén y podemos tener un buen compañerismo con comida con carne con todo pero eso no es nada podemos decir esa es ropa vieja amén para lo que Dios quiere darnos ¿cuántos lo creen entonces le damos la honra le damos la gloria porque queremos algo mayor el que oye mi palabra ven aclamando venga orando venga deseando comer mejor su alimento comer mejor su palabra no le agregue no le quite dígalo tal como está amén y va a ver que vida solita usted va a comenzar a flotar ni se va a forzar mi hermano ah que tengo que dejar esto no 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 se esfuerce como dice el hermano si esa persona está fumando está haciendo son atributos del pecado pero dice enséñele amar a Cristo y cuando él comience a amar va a ir dejándose de lado en otras palabras nosotros ahora que tenemos hijos fuera somos que tenemos que darle amor entonces que amor le estoy dando yo a mi hijo o a mi hija ya no me metí en un terreno ahí que es medio escabroso pero dice Job el siervo de Dios dice en la única parte donde Job se podía parar y orar por su hijo para que Dios no los condenara era siendo holocaustos Job sabía lo que iban sabía y usted sabe conoce a su hijo o a su hija lo que van pero usted está haciendo sacrificio está orando está haciendo ayuno o o o apenas lo ve comienza a criticarlo comienza a citar de la palabra y esto y que le está citando puramente nada de vida y ese hijo en vez de acercarse más al lado suyo se aleja más porque usted le está dando pura vida pura carne ay señor ayúdame padre quizás algunos no me entiendan aquí esta tarde quizás otros me entiendan pero ojalá Dios nos dé revelación y en vez de criticarnos de oración clamor ayuno oración vida yo yo voy a hacer holocausto señor por si mi hijo falla o blasfema contra ti para que tú él está haciendo holocausto antes que el hijo blasfema por eso este fin de año en vez de en vez de enero entré a predicarle sobre los papás y las mamás jov el siervo de dios y saqué el mensaje y saqué el mensaje de israel en egipto que están hablando de los de los hijos y de los matrimonios para que lo vieran y nosotros hoy día tenemos que orar este año ver que nuestros hijos van a regresar que nuestras esposas que no están aquí de esposos van a regresar y de esposas que no están sus esposos sus esposos van a regresar pero todo depende del holocausto que hagamos porque el Espíritu Santo va a estar mirando lo que tú vas a hacer él está mirando que tú siempre has querido presentar en la palabra presentar en esto y esto y esto y es un creyente carnal mi hermano sin vida sin amor y sin respeto mi hermano por la palabra del Espíritu Santo un creyente carnal citando la palabra no tiene respeto al Espíritu Santo porque el hermano Branjan enseñó mi hermano que un creyente mi hermano cuando ve el Espíritu Santo él se hace a un lado yo tenía toda la cita aquí mi hermano acá y esta tarde se cerró dije lo dejamos de lado tengo que tener respeto porque el Espíritu Santo sabe lo que quiere que le ha a usted yo no lo sé pero él lo sabe y yo creo que Dios esta tarde le ha hablado nos ponemos de pie mi hermano dele gracia dele la gloria dele la alabanza él está aquí mi hermano está esperando su confesión él está aquí esperando que usted riegue que riegue su palabra que riegue lo que ha recibido que le dé un gloria a Dios una aleluya que le dé una alabanza y él está aquí mi hermano amén amén oh Dios ven a la escena Padre ven a nuestros corazones que tu palabra baje de nuestra mente a nuestros corazones que esta mente natural esta mente híbrida que hemos mezclado tu palabra Señor con conocimiento con razonamiento lo hemos mezclado con nuestras habilidades y tenemos una palabra mezclada tenemos una palabra híbrida en nuestra mente cámbiala Señor Jesús haz tu obra maravillosa cuando esta tarde conversaba con mi hermano Señor decía que esa simiente híbrida le puede dar un año nomás pero el otro año se puede sembrar pero hay algunos que van a salir y otros no van a salir siempre se va a pérdida Señor y nosotros aquí tenemos que reconocer que hemos tenido más pérdida porque la palabra ha estado muy híbrida sácanos de ahí Señor sácanos de ahí Padre el hecho Señor que tu palabra está media híbrida la reconocemos en nuestras mismas familias en nuestros mismos hijos Padre Aleluya Gloria a Dios Oh Aleluya 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 Te amamos Señor Te bendecimos Aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre o dele gloria o dele gloria dele alabanza a él mi hermano gracias 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 te ruego Padre que este año sea mi año que este año sea mi jubileo Padre que este año restaure mi familia Padre restaure mis hijos que faltan Padre traelos al redil Padre Aleluya oh te amamos te bendecimos te bendecimos te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza Padre Aleluya que sea nuestro año Padre que sea nuestro año de jubileo a fe oh gloria a Dios para siempre gracias Señor Jesús gracias Señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria Aleluya oh bendecido sea tu nombre gracias gracias te entrego este pueblo en tus manos Señor sigue trabajando conmigo y con cada hermano y con cada hermana Señor no estamos derrotados porque sé que tu palabra está aquí Señor y sé que tu palabra no va a sacar de lo que estamos mal y no va a guiar a vida eterna y nos está llevando a vida eterna sacando todo lo que estorba porque venimos creyendo Padre que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Santo así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre alabado sea tu nombre y al salir por estas puertas cada hermano cada hermana que vayan contentos gozosos Señor de que si algo en tu palabra no la hemos podido vivir sé que la vamos a vivirla Amén porque el que comenzó la buena obra Él la perfeccionará gracias dele gracias mi hermano Amén oh alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre Amén Amén Gloria Aleluya Amén Amén saluda a su hermano y a su hermana mientras nos vamos cantando mi hermano daremos la gloria a Dios Padre que está cantando por la gloria a Jesús amén amén por nuestro amor amén por nuestro amor Amén Amén ¡Gracias! 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 Sirve igual, la gloria, mi honra, mi alabanza, al Señor Cristo. Sirve igual, la gloria, mi honra, mi alabanza, al Señor Cristo. Sirve igual, la gloria, mi alabanza, al Señor Cristo. Sirve igual, la gloria, mi alabanza, al Señor Cristo. Sirve igual, la gloria, mi alabanza. Sirve igual, la gloria, mi alabanza. Sirve igual, la gloria, mi alabanza. Sirve igual, la gloria, mi alabanza.